Yo creo que más que una defensa, pues todos somos, todos tenemos una responsabilidad aquí en el municipio, más que una defensa, creo que, insisto, tenemos que proyectar, pero no sólo en un discurso, sino en los hechos, un compromiso con la ciudadanía de que cada uno de los temas esté avanzando, que cada uno de los temas vaya generándose en esta sinergia de que Durango está saliendo adelante en cada uno de ellos. Entonces, creo que ella regresa la semana que entra, el lunes, pues ella, si hay alguien que tiene que explicar es ella, o sea, no es que se defienda o no se le defienda, creo que todos somos responsables de que todo funcione como debe de ser, se sacó, se estuvo una semana, en este caso de turismo, buena, hubo movimiento, hubo lo que se proyectó en base a la dirección, la presencia de la directora no se estuvo, bueno, pues ella tendrá que dar su comentario, su declaración en función de ello, pero el trabajo sigue y el trabajo no se detiene y eso es precisamente a lo que yo me enfoco, que el trabajo en cada una de las direcciones del ayuntamiento debe de ser de manera muy eficiente y muy comprometida por parte no sólo de la directora, sino de todos, todos los miembros de cada una de la dirección, de todos los empleados y de todos los que somos parte de este ayuntamiento.